Todo comenzó con una visión, muchos no creyeron, lo consideraron una fantasía, otros comenzaron y abandonaron, otros nunca entendieron que hacemos y por qué lo hacemos. Pensaron que no llegaríamos a realizarlo, pero nosotros lo elegimos, lo decidimos y lo realizamos. Dieciocho años han transcurrido, miles de vidas han sido tocadas y transformadas. Dos décadas han pasado y apenas es el comienzo. En esta tercera década que comienza, es el momento de tomar dominio. Y para esto tenemos que tomar conciencia de lo que somos, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Somos un movimiento socioeconómico que transformará la historia de millones de familias, conduciéndolos a vivir una vida plena de abundancia y prosperidad, independientemente del color de su piel, sexo, credo religioso, edad, nivel socioeconómico o educativo. Juntos provocaremos un cambio a una nueva economía, basada en el bien común, la cooperación, el trabajo en equipo y el amor. Creemos en la colaboración, en ayudar a trascender a las personas para que sean líderes al servicio de la humanidad, creando una conciencia basada en los valores esenciales como son el valor del ser humano, la igualdad, el amor, la libertad, la integridad y la gratitud a los demás. Juntos, crearemos un nuevo nivel de conciencia social, donde todos podemos colaborar en crear un mundo mejor. ¿Quiénes somos? Somos la expansión en el cambio socioeconómico. Somos la oportunidad en el cambio socioeconómico. Somos la generación del cambio socioeconómico. Somos el conocimiento en el cambio socioeconómico. Somos la vida en el cambio socioeconómico. Somos la expansión de una visión. Somos SEM. Somos Social Economic Networkers. Somos Social Economic Networkers. Somos Social Economic Networkers. Gracias por ver el video.